Fue un tema que prácticamente hubo participación casi del 70% de los colegas, la cual nosotros llegamos a concluir de que el tema es un tema totalmente para todos, para todos los corregimientos. Nosotros elevamos una consulta a la asamblea, casi todos también tuvimos con el tema este de que en realidad debe pasar al municipio, pero sin embargo con el presupuesto y creo que eso es lo que se está estancando, pero nosotros todos en ese momento compartimos de que era nuestro criterio y un criterio unificado. Sin embargo, lo que sí le podemos decir es que el director Pedro Castillo está citado para esta semana en la asamblea. Eso fue algo que totalmente estamos seguros de que esa situación ya se hizo y nosotros elevamos las inquietudes que tuvimos. Se nos explicó, bueno, el tema este de que el 30 de diciembre, el 31 de diciembre, se les acabó el contrato y ya se está retomando el tema de los contratos directos, un margen de, creo, de tres meses que le dio el gobierno central para que hicieran las contrataciones hasta que se concluyera el tema ese de la licitación. Como sabemos, la licitación, imagínense, que se supone que en junio es que se adjudica a la empresa que se la va a ganar. Sin embargo, ese margen ya se está viendo en la calle. Sabemos que va a tomar un par de semanas para que se normalice como hace, como el año pasado más o menos estaba normalizado, sin embargo, es un tema que sí lo comprendemos, que ya se justificó, se mandaron las notas, pero es un tema que nosotros estamos totalmente en unanimidad. Todos los colegas de que estamos de acuerdo que pase al municipio y no solamente al municipio así, sino que pase con todos los recursos y nosotros, todos los representantes, todos los concejales, apoyarnos en eso porque nosotros sabemos muy bien dónde están los pataconcitos y los temas de los problemas de recolección en cada uno de nuestros corregimientos. Ese día también muchos colegas están invirtiendo de inversión para el tema este de la recolección. Yo soy uno también en Betania y poco a poco he visto que se ha ido normalizando y eso es bueno, pero si de aquí al tema de la licitación no se llega a un acuerdo, va a haber problema. Este tema de las licitaciones para la recolección y para el tema este de los camiones y de las retro, créeme que va a haber problema siempre porque cuando se hace ese tipo de licitaciones siempre hay uno que no está de acuerdo, impugna, se demora. Así que yo considero que sí debe haber tensión para que se haga en realidad el tema este de la contratación directa porque si no, va a haber un caos. Y sobre el tema de MOP, también es un tema que lo tenemos casi todos en el tapete, también en nuestro corregimiento que se tocó ese tema también y sabemos que hay un plan de gobierno bastante ambicioso y esperemos que pronto esto también se normalice.